¡Suscríbete! 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 Es un material que no se encuentra con facilidad Si es que estás en un desierto no vas a encontrar grava con facilidad Y nada, es un bioma muy curioso, muy curioso Tiene líneas muy raras Y puede decir algo, pero Es otro tema que vamos a hablar después Espero que les haya gustado este video Ya saben, pueden dejar su like, suscribirse Compartirlo con sus amigos Y conmigo será hasta la próxima Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho ¡Yay!